Hola gente, bueno, no estoy obligado a hacerlo, es la primera vez que lo hago. Si quieren descargar este menú, del Cap 2, del Pauly Playtime, tienen que venir aquí. Bueno, lo tienen que comprar, no es gratis. Bueno, cuando lo hayan comprado, venimos acá, lo descargamos y nos aparecerá una carpeta. Que lo primero que tenemos que hacer, con la carpeta, lo primero que tenemos que hacer es pasar Poppy Proto. O sea, vamos a nuestra carpeta del juego, pues yo lo tengo acá en el nuevo board. Acá, Poppy Playtime, Editor. Windows 9, Editor. Acá. Y ahora vamos a Logic Mods. Ahora pasamos este. Acá lo pasamos. Y cuando lo pasemos, abriremos Poppy Playtime, el 2. Este solo funciona para el 2, no para el 3, ni para el 1. Solo para el 3. Digo, solo para el 2. Siempre me confía. Bueno, les voy a decir que se pueden utilizar manos no oficiales. Puedes invocar monstruos. Puedes eliminar objetos. El 2 con R se elimina, con F se vuela, con T se teletransportas. Bueno, acá estamos. Bueno, perdón por hablar fuerte, porque el video no se me va a escuchar perfecto. Pero bueno, para activar este mod menú, tienen que darle solo a la tecla 2. No les estoy mintiendo. Le dan a la tecla 2. Y les abrirá el mod menú. Entonces, le doy a la tecla 2. Y aquí me lo abren. No se olviden de seguir a este canal. Al FushTiton. Que es el creador de este... De este... Bueno, para poder poner este mod menú, podemos invocar cosas. Yo invoco la mano amarilla. Y lo más probable, si quieren descubrir secretos. Cosas, tengan que usar la R y la FI. Y si quieren hacer un secreto acá. Le dan acá. A ver si... Perdón por hablar tan atrasado. Le meten de transporto acá. Acá. Y bueno, no es como el chat de R. Acá hay una barrera invisible. Que lo elimine. Y ahora... Así. Ya se puede. Todavía no. Parecemos a muchos. I asked you to play fair. And you, Shaden. A ver. Voy a... No voy a hacer trampa. Voy a ir a hacer esto. One last game. Last game. It's cold. No, bueno. A ver, chicos. Es verdad. Hagan lo que dice el mod menú. Suscríbanse. Y darle like. Así. Vamos a poder seguir más. Y bueno. Esa es la descarga. Toda la aplicación. Toda la aplicación. Podemos poner acá. Y con cinco es España. Pon a player. Nuestro jugador. Y con seis. Se va a invocar a Huggy. Y con siete. Creo que era Poga Pilar. Y con... Y el último es Poppy. El nueve. Y el experimento mil seis. Es el ocho. Bueno. Eso es lo último. Ale. La. Caso al coso. Así que hasta luego.